Para que hablen de una vez y dejen de murmurar, ¿qué tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar? Gracias chicos, hoy Pachaca Latina se traslada a estar con un ícono de la salsa, un hombre luchador, que ha sido un hombre ejemplar, que viene desde abajo, que se ha forjado su propio nombre y que hace unos días atravesó por un proceso quirúrgico un tanto delicado. Me encuentro con Michelle El Buenón. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo tú estás? Para mí es un honor, un placer saludarte, bella dama. Pues aquí, como decías, qué bueno que me da la oportunidad de saludar a toda mi gente y los que están preocupados, que sepan que estoy bien, que ya estamos, gracias a Papá Dios, hasta el día de hoy fuera de peligro y que rebasamos esa situación de salud. Y darle las gracias a ti, a toda tu familia y a todo el mundo que oraron por mí y que me mantienen en oración. Gracias a sus oraciones estamos bien y mejorando. Michelle, ¿cómo te llegas a enterar tú y tu familia, Miosotis, que también ha sido una parte importante en tu vida, de esta situación de salud por la que atravesaste y que hoy ya, gracias a Dios, la estás yendo superando? Bueno, normalmente fui a chequearme al médico. ¿Sabe que hace unos cuatro años me hice una bariática para rebajar de peso? Me fue muy bien y entonces al estar ya con 120 libras menos, más delgado, fui a chequearme normal y entonces se me nota aquí un gran bolso en la tiroides y frente al pecho. Se me mandó a hacer una biosea y unos exámenes que determinaron que tenía un tumor muy grande, la cual trajo mucha preocupación porque se pensaba que era maligno. Cuando hicimos la biosea descubrimos que era benigno, entonces medio me descuidé un poco y decía si no hay que operar, pues no me gustaría la idea de operar cerca de las cuerdas vocales. Entonces dijeron vamos a ver cómo evoluciona en seis meses. Pues de esos seis meses pasó prácticamente un año y medio y ha ido creciendo y en un momento dado ya se volvió una emergencia principal de salud y estaba ya afectando todo lo que se llama el área del tráquea y la cuerda vocales. El pecho inclusive había una situación que había que quizás abrir de frente y no susturar aquí, abrir de lado. Le pedí a papá Dios que no, que si abrían de frente era ya un caso más grande. Gracias a Dios la operación fue un éxito. Salí muy bien hasta el sol de hoy, como le dije. Gracias a Dios y a sus oraciones, a tanta gente que mostraron tanta manifestación de cariño. Yo sé que hay mucha gente que me quiere, pero en realidad no me imaginé que lo que yo soñé en mi vida, lo que yo he hecho siempre, yo quiero ser un tipo querido y agradable. Pero mucha gente dice que no, que es el malón. Digo, no, yo soy el buenón. Gracias a Dios salimos muy bien de la operación, vamos evolucionando muy bien. Ya estoy un poco ansioso por coger un micrófono y cantar, porque no es lo mismo hablar que registrar las notas que yo registro medio y alto. Pero no quiero forzar porque son de cuatro a seis semanas que tengo que esperar. Yo voy a ser prudente, voy a esperar por lo menos una ocho semanas, diez semanas para empezar a practicar las cuerdas vocales, a ver cómo está la tesitura. Pero yo espero y yo siento que va a ser un éxito, que voy a poder cantarle a todo el mundo como toda mi gente espera. Hoy que la vida me ha golpeado, que otros fracasos me han madurado. Cuánto he hecho en falta lo que he perdido, lo más hermoso que un día he tenido. Michelle, dada esta situación de que te enfrentas a este problema de salud, pero ¿no te asustó siendo ya un tanto cercano en cuanto a fecha con la muerte de tu hermano, Benny Sadell? Lo de Benny me preocupó. Me preocupó una cadena de cosas que pasaron después de Benny. Después de Benny, Pachi Carrasco, que me acompañó en los 40 años del show de Braulio en Santo Domingo, en el anfiteatro Nurín Sanjay, en unos pocos de esos días. A Pachi se acostó y le dio algo y murió. Después Pachi se di, después mi amigo Lebrón, Papito Lebrón, y una serie de personas que yo entendía que estaban sanas caminando y de repente murieron. Entonces, sí, yo estaba muy preocupado, pero con una fe en Dios que en su momento yo sentí y le pedí a Dios, dime qué debo hacer. Y empecé y le hablé a la señora Miasotti y le hablé a un amigo mío. La señora Miasotti, no, quizás no se dio cuenta, pero yo le estaba dando intrusiones y ya yo me estaba prácticamente despidiendo. Y un amigo me llamó para atrás y me dijo, no me gustó porque te vi hablando como despidiéndote y eso no es así. Entonces, sentí que la desesperación iba a apoderarse de mí y a desesperarme, a pensar que ya no había más nada que hacer. Pero, como me dijeron que era benigno, digo, no hay problema, es benigno, pero y la anestesia y la operación en sí que en tu cuerpo entra algo que te invade y te desconecta de este mundo hasta que una persona humana quiere hacerte regresar. Entonces, yo me encomendé y me puse en la mano de Dios que él fuera el médico principal porque en realidad yo he tenido tanta suerte desde que nací que yo entendí que no debí nacer porque la situación mía, hay mucha gente que sabe mi historia, fue muy dura. Es desde un niño que viene de la calle prácticamente solo o huélfano y llegar hasta donde yo he llegado, yo le dije, gracias papá Dios, yo lo logré todo. Solamente no quisiera morir ahora porque hay dos o tres cositas que siempre quedan por hacer, pero esa, esa personal, permíteme organizar algunas cosas que yo entiendo que me dio la oportunidad, que voy a organizar y que me va a dar más vida, pero yo entiendo que todo ser humano lo coja como un mensaje. Esto es prestado, cualquier momento papá Dios te manda a buscar y yo creo que de aquí viene lo mejor, no lo peor, porque yo estaba sufriendo no por mí sino por lo que se quedan. Michelle, si pudieras compartir con nosotros cuáles son esas cosas que tú le pediste a Dios o que te diera la oportunidad de seguir viviendo para cumplirlas, ¿crees que podrías compartir alguna de esas cositas con nosotros? Bueno, claro, yo siempre, toda persona, tú eres muy jovencita y no sabes quizás el background de cómo la gente que me quiere, por qué esa manifestación de cariño, es porque la gente me quiere como yo soy y yo soy muy sincero. ¿Por qué quería esa oportunidad? Sucede y viene a ser que increíblemente personas que solamente me vieron una vez en la universidad de Santo Domingo y yo tocando una fiestecita en la fiesta de la universidad que nunca he visto en 40, 30 años, estaban llorando y preguntaron por mí y encontraron mi teléfono y me encontraron para preguntar por mí y lloraban cuando escucharon mi voz, hacían fiesta. Sucede y viene a ser que yo tuve tres personas en mi vida que fue para mí el comienzo de una etapa de yo sentirme tan importante, familia, tener tres hijos. Pero un hombre que siempre ha tenido fama. Tres hijos, tres hijos, que mi tres hijos, tengo 12 años que no lo veo viviendo en los Estados Unidos y ya por segunda vez se me ha dado por muerto. Y esas tres divinas personas que para mí son divinos y le deseo toda la suerte del mundo, no le pude ver la cara ni recibir una llamada de ellos. Y entiendo que en este mundo hay una promoción que un padre cualquiera, pero yo digo que no. Hay padres que solamente nos faltó pujar a los hijos. Como una madre, no hay, es insuperable. La madre es, para mí el ser, después de Dios, el ser perfecto. Una madre es intocable. Pero sí entiendo que hay hijos, hijos que se aprovechan para ser malagradecidos y poner las cosas donde no están. Entonces, no sé si bien me preguntara, porque si me pregunta no te puedo hablar mentira. Esa es una de las cosas que me preocupaba. De que yo fuera a quedarme en el hospital y que apareciera mañana un escándalo de que aparecieron tres hijos reclamando el cadáver de Michelle. Entre comillas, el cadáver. Entonces, sí me dio la oportunidad y por primera vez te doy la primicia que sí eso me inquietaba y que voy a arreglar cosas. ¿Cómo qué debo arreglar? Estar preparado y escribir un documento de donde si es la señora Miosotti o no que está conmigo, si es mi perro, si es mi gato, si es mi esposa, si es el trabajador. Tener un documento donde yo trate legalmente de curarme en salud frente a esos tres maravillosos hijos. ¿Cuál fue el daño que le hice? También te lo debo confesar. Lo levanté tempranito para la escuela. Que no encontré quien hiciera eso conmigo. ¿Cuál fue el daño que le hice? Cuando llegaron, encontraron el pan a la mesa y lo obligué a bañarse y a orarle a Dios y a darle la gracia a Dios antes de comer. ¿Cuál fue el daño que le hice? Le di la merienda y lo obligué a descansar para que me hicieran la tarea. ¿Cuál fue el daño que le hice? Que hoy saben que no son profesionales porque decidieron coger su camino. Y hasta el sol de hoy dicen que soy un buen padre, pero un paio cualquiera. Y yo no me considero cualquiera. Todavía estás en recuperación, pero tu público quisiera saber qué recomendaciones tienen los médicos para Michelle El Buenón. ¿Cuándo te reintegras nuevamente a lo que es un escenario? Me dicen que lo compromiso los médicos de cuatro a seis semanas, seis semanas más recomendables. Yo como siempre trato de ser responsable y yo le pongo ocho o diez. Los médicos dicen de cuatro a seis, yo le pongo ocho o diez. Quisiera, porque yo conozco mi cuerpo y conozco la tesitura de mi voz. Pero si yo en tres semanas me llaman y tengo que cantar, pues hay que buscar al hijo mío. Lo único que me queda es Michelito. El contrato viene, pues uno lo hace. Si papá Dios dice que hay que cantar, mañana, mañana canto. Pero en reposo yo quiero estar mínimo unas ocho semanas. Antes de arrancar, en el mes de mayo, tenemos una gira, tenemos tres días en Chile. Tenemos en Ecuador dos presentaciones. Tenemos en Cartagena, Barranquilla, San Andrés, lo que es el mes cinco y el mes seis. Al final del mes seis entonces vamos a Dubái en una presentación privada que siempre me contratan para unos cumpleaños y una fiesta del Hashil. Salam, Malencon, Malencon, Salam. Entonces yo estoy tranquilo esperando y creo que con dos meses que estemos sin trabajar, papá Dios nos manda el pan y mi osote y no me pasa hambre. Yo puedo estar dos meses tranquilo acostado, descansando. ¿Nació nuevo Michel? Sí, pienso que sí porque yo soy fuerte pero no tan fuerte. Yo enfrento todo, estaba asustado, estaba preocupado. Yo pensaba que me iba a quedar. Pero estaba preocupado, vuelvo y te digo, no por mí. Yo he ganado demasiado. Me le he escapado tantas veces a la muerte que estoy feliz. Pero sí, pero sí, Dios me dio otra oportunidad. Contentísima de que tú estés recuperándote y aquí te veo, es una muestra de que ya casi casi tendremos a Michel nuevamente en los escenarios. Muchísimas gracias por tu amabilidad a mi osote y tu esposa por siempre estar de la mano con nosotros y estar de la mano contigo para que tú vuelvas a darnos alegría en los escenarios. Y no solamente en los escenarios, sino tú como persona, porque eres una persona muy capaz, eres un hombre muy capaz que ha venido desde abajo forjando su propio nombre, luchando, luchando. Porque realmente el que conoce tu historia se identifica con ella, Michel. Te quiero felicitar por tu fortaleza y que Dios te siga brindando mucha sabiduría y mucha salud. Porque Michel el Buenón hay para un rato. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a Franklin, gracias a todos los que se preocuparon. Gracias a este equipo que trabaja contigo y trabaja en este programa que es un honor, un placer decirle a la gente que estoy bien. Gracias y sigue trabajando porque eso es lo que le queda a uno, sembrar, trabajar, para que los que vienen, los pequeñitos, cojan el ejemplo que sí se puede, trabajando por buena ley, sin escuchar y sin hacer cosas malas. Se puede lograr haciendo cosas buenas, se logran muchas cosas buenas y se triunfa también. Para mí un honor haber compartido en esta entrevista contigo, Michel. Vamos a pasar, vamos a seguir con la programación de Pachanga Latina. Pachanga Latina sigue contigo. Pachanga Latina sigue contigo. Pachanga Latina sigue atopoa, sin pensar, sin pensar, sin pensar, en el dolor. Pachanga Latina sigue contigo. Que de tu inocente piel, yo no soy merecedor. Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar